aquí es amigos seguimos aquí viendo a otros pilotos y de este lado está la zona de piz donde están todos los pilotos con su familia de este lado está el CAI vendiendo sus playeras y todo lo que necesiten para estar ad hoc ahí hay un poco de comida ya están y aquí está otro piloto más vamos a ir a ver que tiempo llevamos de competencia otro piloto más pasando por el tronco aquí exactamente va a pasar aquí es el panter allá por allá vemos también al chispe chispe narrando que tiempo llevamos de carrera amiga una hora una hora apenas pues también vio las bellezas y se fue solo ahí vienen dos pilotos más aquí participando después de verlos ya me cansé ahí viene otro piloto más no la neta mis amigos pilotos somos unos pinches guerreros vamos Pedrito venga ahí está otro más otro más vamos vamos agua 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 vamos a ver como le dan agua aquí al piloto mientras está pasando el pante de pante vamos con todo otro 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 de los pilotos aquí en la zona de revestecimiento y a darle vamos y después vamos a ir por nuestros de chacharrones que ya está ahí en la pieza el tronquito Ya, ya valió borro el tronco Y aquí viene mi amigo Jorge Verastegui Máquina número 114 Como suave, como él sabe hacerlo Como él sabe hacerlo, ya está alcanzando Jorge, ya está alcanzando Porque son las yañas Y ahí viene el pico, vamos pico Vamos pico Otro piloto más Pero pues ya, vamos a dejar un ratito eso Manda un